Con su venia, presidente, y antes de hacer la réplica, quiero decir a nombre de nuestro grupo parlamentario de Acción Nacional que reprobamos terminantemente el hábito ya en esta Cámara de colocar este tipo de mantas y darle este trato a funcionarios que nosotros mismos estamos invitando al Cámara. Las respuestas que nos ha estado dando, señor secretario, ratifican la responsabilidad con la que el gobierno federal actuó, entre otras cosas, ante la crisis económica mundial. No quiero siquiera imaginar lo que hubiera sido de este país frente a esta crisis si hubiera seguido gobernando el PRI. De hecho, ya lo vimos tanto en los ochentas como en los noventas, en los que las crisis tuvieron fundamentos de menor envergadura, pero sus efectos fueron mucho más impactantes. Basta recordar un dato. Ya decía aquí Mario de Constanzo que la actual crisis generó 5 millones de pobres. Se nos olvida que la de 95 generó 14 millones de pobres. Eso es gobernar mal, señor diputado Lerdo de Tejada. Por cierto, diputado Lerdo de Tejada, le voy a dar también un dato de lo que es gobierno caro. En los últimos siete años el rubro de servicios personales se ha incrementado a nivel federal en 15%, pero en los estados en un 29% y en los municipios un 68%. Eso es gobierno caro. Señor secretario, tenemos tareas urgentes que realizar y resultados tangibles que entregar. Por ello, lo exhorto, secretario Cordero, a que la Secretaría de Hacienda y esta Cámara de Diputados trabajemos coordinadamente a efecto de que logremos este mismo año una reforma hacendaria integral que termine con tratamientos especiales y privilegios fiscales. El Grupo Parlamentario del PAN pone sobre esta tribuna su disposición del trabajo que haya que hacer y la firme convicción de que juntos podemos alcanzar este objetivo. Le agradezco mucho su presencia aquí, secretario. Sí, diputado de Costanzo, dígame. ¡Eso! 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 ¡